Buenas tardes compañeras, regidoras, regidores, sísmicos, gracias por acompañarnos a esta sesión de comisiones conjuntas de administración, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y de hacienda municipal y presupuesto. Gracias por atender a la invitación a esta sesión que se realiza en esta sala de sesiones de Palacio Municipal de este día miércoles 21 de febrero de 2024. Damos inicio formal a esta sesión de comisiones conjuntas y en cumplimiento al primer punto del orden del día le solicito al secretario técnico nombre y lista de asistencia. Lista de asistencia. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Marta Estela Lisméndi Jombona. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Aquí estoy. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Ana Luisila González García. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Presidente le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de estas comisiones. previo a declarar el quórum legal se da cuenta de la resolución de oficio diverso asignado por el presidente municipal Sergio Armando Chávez Rávalos justificando su inexistencia por actividades inherentes a su cargo. Mismo que se pone a su consideración a este cuerpo colegiado para los que solicito quienes estén por la firmativa sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueben por mayoría. En consecuencia y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 60 del reglamento para funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 13 horas con 19 minutos de este día miércoles 21 de febrero de 2024. Agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeras y compañeros regidores y del cívico municipal, gracias por su tiempo y apoyo y en consecuencia, acto seguido le solicito al secretario, continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día que es la lectura y en su caso aprobación de la propuesta del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que resuelve la iniciativa del abogado Nicolás Maestro Landeros, cíclico municipal, que tiene por objeto se realicen los mecanismos y procedimientos administrativos para cumplir con la prestación a los servidores públicos al momento de su fallecimiento, que se encuentren en activo en este ayuntamiento y que se desprende del acuerdo municipal número 736. 5. Informe de correspondencia a todos los recibidos. 6. Asuntos varios. 7. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día propuesto y en votación económica. Se les pregunta a quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 7. Por mayoría queda aprobado el orden del día. 3. Tercer punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la vigésima octava sesión ordinaria de la comisión de transparencia de fecha 19 de enero del 2024. En virtud que el acta de mención fue previamente firmada y circulada de manera digital, se pone a consideración en votación económica y en un solo acto se omita la lectura de la misma y se apruebe el contenido de lo general y lo particular, siendo esta votación únicamente para los integrantes de la comisión de transparencia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Continúe, secretario. Punto número 4 horas del día, lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen y procedimiento de la iniciativa del abogado Nicolás Maestro Landero, sírvico municipal, que tiene por objeto que se realicen los mecanismos y procedimientos administrativos para cumplir con la prestación a los servidores públicos sobre el momento de su fallecimiento, que se encuentran activos en este ayuntamiento y que se desprende del acuerdo número 736. De acuerdo a las reuniones previas a la presente sesión y tomando en cuenta las manifestaciones y opiniones vertidas, les comparto que tal y como se acordó en diversas mesas de trabajo, así como las opiniones técnicas funcionales del área de tesorería y desarrollo humano, opiniones en positivo de dichas áreas que fortalece y robustece el presente dictamen a discusión, les pongo a su consideración cómo quedarían los puntos resolutivos. Solicito al secretario, lea el acuerdo municipal. ¿Cómo lo instruye? Acuerdo municipal. Primero, se instruye la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano a efecto de que realice las actualizaciones pertinentes y funcionales al manual o a la norma que regula los procedimientos administrativos para el otorgamiento de las prestaciones laborales, incluyendo el denominado seguro de vida para los servidores públicos que fallecieron prestando sus servicios al ayuntamiento. Dichos instrumentos normativos deberán considerar cuando menos a autoridades municipales involucradas y responsables respecto a los expedientes del procedimiento administrativo y por cada etapa del proceso. B. Documentos requisitados para el trámite y posibles formatos. C. Plazos o términos para la realización de cada etapa. D. Diagrama de flujo o ruta de tiempo. E. Expedición de constancias de validación de cumplimiento legal, documental y cronológico. D. Segundo, se instruye a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Jurídica para que lleven a cabo una relación detallada de los expedientes que tengan a su cargo en el que se precisa el estatus administrativo en que se encuentran a efecto de denotar cuáles de ellos se encuentran en condiciones de iniciar el proceso de pago con los beneficiarios. Hecho lo anterior, proceden a dar cuenta de los resultados de la Dirección de Administración y Desarrollo Humano con el fin de coordinarse para la consecución de los objetivos del manual, así como revivir un informe formalizado al respecto a las comisiones dictaminadoras. Tercero, se fija un plazo de 45 días para que se elaboren las actualizaciones pertinentes y funcionales al manual de normas y procedimiento administrativo, prestación laboral y de seguro de vida para el otorgamiento a los beneficiarios del servidor público fallecido que prestó su servicio a este ayuntamiento. Cuarto, se instruye a la Tesorería Municipal para que en el ámbito de sus facultades analice y en su caso dote de la suficiencia presupuestaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. Quinto, se faculta al Presidente Municipal, síndico y Secretario General para que suscriban la documentación que dé cumplimiento al presente. Sería cuanto. Gracias Secretario, en este momento se abre la discusión de dicho dictamen, ya una vez leído el acuerdo principal y se abre la lista de oradores. ¿Alguien me quiere dar uso de la palabra? A mí me preocupa la forma en que lo se está dictaminando en virtud de que se le está instruyendo a la Dirección de Desarrollo Humano para que dé cuenta de todos los expedientes que tenemos a la fecha para que estén en posibilidades de pago. Sin embargo, ya hay algunos expedientes que ya están prescritas las acciones y que en este caso estaríamos abordando un tema que hasta pudiera ser observado por la auditoría porque no estaríamos nosotros en facultades de pagar algo que ya está prescrito. Entonces, nada más corregir que los que estén dentro de un término legal para que sean en posible pago, pero no todos los que ya caducaron en su momento porque entonces estaríamos nosotros yendo más allá de lo que nos autoriza la ley. En el segundo resolutivo, si lo permite, regidora, precisaríamos que solamente los que tengan estatus y procedentes legalmente para poder ser cubiertos. Así es. ¿Iba a hacer una palabra? Sí. Bien, esta propuesta lleva un sentido social, sobre todo por calidad humana, a quienes de alguna manera le sirvieron, a los familiares de quienes le sirvieron muchos años trabajando en el departamento y que vaya, si no se cumplió el tiempo u forma, al menos en lo que la administración, en la actual administración, no se atendió. Yo creo que por deber y por obligación, según lo establecido en las funciones generales de trabajo, sería un error dejarlos fuera de contemplar el pago de los adeudos a los familiares. Insisto, muchos trabajadores dieron más de 30 a 40 años trabajando en el habitamiento. Entonces, si lo manejamos de esa manera, pues seríamos excluyentes, toda vez de que, insisto, tal vez por omisión, el municipio no atendió en tiempo y forma la petición de estos familiares, de estos beneficiarios. De lo contrario, pues sería a partir de este momento, el momento en que se apruebe esta propuesta, y para atrás pues creo que sería un error poder hacer borrón y cuenta nueva, insisto, porque pues al menos ¿cuántos tenemos? 70. 70 trabajadores que han solicitado los beneficiarios, pues el cumplimiento como establecido en el artículo 37 de las condiciones generales de trabajo. ¿Es cuánto, Presidente? Nosotros hicimos una, yo quisiera más o menos vertir una opinión sobre el tema que analizamos junto con la Secretaría Técnica respecto al dictamen. Yo juicio en la parte de que diga que por eso así dice el segundo de los resolutivos, que se encuentre en condiciones de pago. Yo sí quisiera cuidar mucho, y eso fue una parte del análisis que quiero ponerle aquí a las comisiones, el tema de no generar un derecho, a partir de este acuerdo. Entiendo esa parte que nosotros no podemos generar un derecho porque inclusive sería un motivo a lo mejor de demandas. Entonces, por eso yo sí creo que es de análisis tanto de la Dirección de Recursos Humanos como de la Dirección Jurídica el que determine, en base a un informe que nos rinda, cuáles son aquellos expedientes que sí se pueden, que están en condiciones de poderse pagar. Y creo que ahí le abrimos la posibilidad, síndico, a que se analicen cuáles de los que ya están, siempre y cuando no incumplamos o incurramos en un tema de responsabilidad, se puedan pagar, pero tampoco estamos abriendo con este dictamen, pues un derecho de donde se puedan agarrar algunas personas que ya hayan prescrito su derecho a algo y que puedan demandarnos. Entonces, tratamos de, ese fue el tema, porque acuérdense que hablábamos inclusive del tema de la retroactividad, pero la retroactividad en favor de si opera. Entonces, si nosotros abrimos el tema, pues podríamos, vamos a llegar a las demandas y van a decir, no, si tú estás aprobando que le vas a pagar a todos, pues es todo, ¿no? Y generaríamos un derecho hacia los trabajadores que sí operan retroactivamente porque sería en favor de ellos y entonces nos perjudicamos como ayuntamiento. Entonces, y por eso lo dejamos redactado y podemos ser más específicos de que las áreas, tanto la jurídica como la de administración y desarrollo urbano, nos informen y saquen un listado de cuáles están en condiciones de poderse pagar. Sintra y cuando no incurramos en ninguna responsabilidad. Sobre todo también valdría la pena solicitarle un informe al área jurídica en virtud de que algunos hayan ya demandado al ayuntamiento en tiempo y forma, es decir, antes de que prescriban su derecho. Valdrá la pena que jurídico nos rendiera un informe de cuáles están en estas condiciones. Porque, bueno, la ley es clara, prescribe toda vez de que los beneficiados no hayan hecho de manera formal y por escrito la solicitud. Entonces, Valdrá la pena que le insisto que nos pedile un informe al jurídico en que se vaya por cuerdas separadas para poder atenderlos de manera diferente. Pero atenderlos, pues, es porque, insisto, varios de ellos demandaron antes de que prescribieran su derecho. Y sí lo estamos contemplando. En el resolutivo número 2 estamos solicitando el informe por menorizado, para que nos informen inclusive la división jurídica, la división de desarrollo humano, pero también nos haga conocimiento a ambas comisiones. Yo quiero entender que la propuesta es para nuevas solicitudes de pago. Porque lo que ya prescribió, pues ya no lo podemos manejar nosotros, sobre todo por la ley vigente, nos dice que lo que ya prescribió, pues nosotros no podemos estar por encima de la ley. Sobre todo, como dice este regidor, abrirles la puerta a una posibilidad de ponernos nosotros mismos las ahogan en el cuello. Cuando ya no hubo, no sé si el interés o el desconocimiento de los beneficiarios, si no pudieron en tiempo y forma a pedir su retribución. Por lo tanto, ahí sería nada más corregir. No le hemos puesto ni tiempos ni nada, porque no escuché que dijeran tiempos de pago. Algo que sí se debería hacer obligatorio y urgente es ponerles que al fallecer una persona, en cuanto haga el pedimento de su beneficio, dar un tiempo perentorio para su liquidación. Porque ahí no lo escuché y no lo hay. Entonces, se les va alargando, se les va alargando y lo dejamos a otras administraciones. Así como nosotros recibimos una cargada de labros que no son nuestros, pues así les vamos a dejar otros a otras generaciones de más gobierno. Yo creo que ahí tendremos que manejar los tiempos también para nosotros obligarnos a liquidar lo que a nosotros nos caiga, nosotros liquidarlo. Yo no entiendo por qué. Si ya falleció una persona, por ejemplo, uno de base que no sea policía, el sindicato no se encarga de hacer todas las gestiones y para eso está el sindicato. Asesorar a los beneficiarios hasta llegar a los últimos trámites y sacar el tema. Pero no, o sea, no es así. Los dejan aquellos solitos, hagan su trámite y demás. Cuando ellos todavía tienen la responsabilidad de seguir trabajando por ese trabajador que falleció, hasta sus últimas consecuencias. ¿Es correcto o no? Entonces ahí se abandona a las personas y se les deja que los deudores, digo, los beneficiarios, queden ahí al... ¿Sí? Y que ellos solitos se muevan. Ellos no conocen al ayuntamiento, no tienen conocidos que lleguen y les puedan solucionar su problema. Ellos dicen, pues yo, ¿cómo voy? ¿Cómo me acerco? Aquí la obligación es sí que los sindicatos vayan y busquen a los familiares y vayan y los acompañen para sacar los temas, pero la verdad es que no. No se ve. Y pues mientras a nosotros lo que nos corresponde es únicamente pagar lo que la ley prevé y únicamente no nos podemos echar la soga al cuello diciendo que podemos pagar todo eso. Yo quiero hacer mención del artículo 54 de la ley general de responsabilidades administrativas que dice, será responsable del desvío de recursos públicos del servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación y desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos, financieros, sin fundamento jurídico o en contraprestación de normas aplicables. Si no tenemos un fundamento jurídico que nos obligue a pagar una prestación que está prescrita, yo creo que traeríamos en la responsabilidad que marca el artículo 54 y seríamos responsables de un acto que sí sería sancionado para nosotros. Yo apelo también a la disposición de que se pueda pagarle a los servidores, a los beneficiarios de este derecho, siempre y cuando estén dentro de un marco legal y un término legal, con mucho gusto yo doy mi voto a favor. Pero si no están dentro de un marco legal, independientemente de las circunstancias de lo que ha sucedido, no somos responsables nosotros de no haberse descubierto. Eso se viene acarreando de otras administraciones y otras omisiones de otras administraciones. Pero sí somos responsables del ejercicio de la función pública que estamos desempeñando. Entonces sí pediría que para poder dar mi voto a favor, se agregue lo que había comentado el regidor. Sí, yo creo que ambas cosas son válidas, regidora. Así como lo mencionamos de que no abrimos la posibilidad para que genere un derecho que nos puedan demandar y además incluiríamos una responsabilidad, tampoco le cerramos la posibilidad porque no se determina en este dictamen. En el que nosotros podamos abrir la posibilidad para que se le pague a quien ya se le percibió algo. No podríamos hacerlo. Sería inclusive, no tendría un sentido jurídico ni un fundamento jurídico en dictamen si nosotros le abriéramos la posibilidad para que le pagara a alguien que ya le prescribió. No le cerramos tampoco porque no es materia de este dictamen. Más bien es para lo sucesivo tener un manual. Sí quisiera hacer referencia respecto a los tiempos que dice el regidor Pepe. Sí viene amarrado, regidor, el tema de que en 45 días tengamos que acosar el manual. El manual ya existe en base a las mesas de trabajo que tuvimos y autoinformes que nos dio el área de desarrollo humano. Ya existe un manual, pero que está muy superficial. No establece plazos, ni establece términos, ni hay constancias de documentación que se entregan ni nada. Entonces, lo que estamos haciendo con el dictamen es fijar cuáles son los elementos que debe tener el manual, elementos mínimos, y ahí sí viene la temporalidad. Lo que usted comenta, que los plazos o términos para la realización de cada etapa y un diagrama de flujo y ruta de tiempo. O sea, sí estamos obligando al área de administración que actualice el manual que ya existe, en un término de 45 días, y que este manual como mínimo tenga que tener los plazos y los tiempos para poderle responder a la pregunta. Pues le respondemos a la gente, a la gente que a partir de ahora tenga un suceso de esta naturaleza, dejando amarrado que en un término de 45 días ya tengamos un manual que sí responda en realidad a quien sufra esta situación, pero tampoco dejamos que el jurídico siga peleando y siga viendo a quién le puede pagar y a quién no. Tampoco le cerramos el paso, pero no le autorizamos definitivamente de ninguna manera, porque no podríamos, por responsabilidad, abrir la puerta para pagarles a todos los que están en proceso, en juicio o en procedimiento. Entonces, sí tiene como que la ruta de abrir el espacio, y usted lo comentaba, regidor, de a los que a partir de la realización de este manual, y caigan en este supuesto, pero tampoco le estamos cerrando para que el jurídico nos informe, lo que decía el síndico, cómo están los asuntos y cuáles son sujetos de pago o no. Así quedaría, en ese término. ¿Alguien más? Este... Nada más, la prueba, ¿quién vigilaría que sí se haga dentro de los 45 días? Sí, pues ahí tendríamos nosotros que estar pendientes de licenciar. Los que no se vayan de licencia. Porque es una incursión, porque es una incursión que sí se realiza. A ver, ¿lo dice de 10? Sí dice 45 días. Sí, en el principio, ¿no? ¿Pero a veces son naturales o no a veces? ¿Jurídicamente? ¿No dice de son naturales? Naturales. Naturales. ¿Le ponemos naturales? Naturales. Naturales porque ya ha sido materia de análisis y de opiniones técnicas, entonces para no abrirlo tanto tiempo también a que se pierda el dolor. Aquí podría ser también agregar una situación de causa de responsabilidad a quien no cumpla en el pago de las obligaciones de esta prestación. aplicarle la ley de responsabilidades de servidores públicos a quien interrumpa el pago de estas prestaciones. Porque eso sí se ha venido generando y no podemos, si bien es cierto, es sin o malo que no podamos pagar estas prestaciones a las personas que tienen ese derecho, pero que de alguna manera la ley nos impide y no podemos ir más allá, pero también dejarles ya una causa de responsabilidad a quien no cubra esta prestación, que sea motivo de sanción y separación de su cargo, ¿no? O sea, aunque se le dé vista, porque es una falta de cumplimiento a la ley, él no cubría esta prestación. Sí, aunque la ley que tendría que regir, pues el manual para el incumplimiento, o sea, sería aplicable la sanción a quien incurra el incumplimiento en el manual, y ahí ya dejaremos amarrados a los trabajadores, para que haya responsabilidad para el funcionario público que no respete el manual, ¿no? Una vez actualizado. No habiendo más manifestaciones al respecto, me permito poner en consideración este acuerdo de la modificación económica, sírvanse a manifestarlo los que estén por la afirmativa, levantando la mano. ¿Cuál es la modificación? Con ambas modificaciones. Y los días que señalen naturales, son 15 días. Son tres modificaciones, ¿no? Sí. Se forró por mayoría. En consecuencia, y con lo anterior, se instruye a la Secretaría de Técnica a remitir el presente dictamen a la Secretaría General con la finalidad de que sea incluido en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria y del ayuntamiento previo, aquí lo corregimos también, previo a que se hagan las correcciones al dictamen y se pase a firma por los integrantes de ambas comisiones. Continúe, secretario. Quinto punto del orden del día relativo a informe de correspondencia y turnos recibidos. Se informa a este orden colegiado que no se ha recibido correspondencia alguna en la Secretaría de la Comisión de Transparencia. Sexto punto del orden del día correspondiente a asuntos varios. Asuntos varios. No existiendo registro alguno de asuntos varios, pasaremos al séptimo y último punto del orden del día, que es clausura y cita para la próxima sesión de la Comisión de Transparencia. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la cita, misma que será de acuerdo a la reglamentación vigente. Por lo anterior, damos por capturada la presente sesión ordinaria de estas comisiones conjuntas, siendo las 13 horas, con 40 minutos del día 21 de febrero de 2024, agradeciendo de tomar a su participación. Muchas gracias. Gracias.